Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os quiero mostrar cómo hacer este delicioso pan de canela con frutos secos. Con la llegada del otoño ya van apeteciendo este tipo de dulces. Y este he de deciros que está exquisito. Como podéis ver tiene tres capas. La de abajo que es un bollo dulce de canela, una capita más fina de una crema de queso que le aporta una jugosidad increíble y en la parte superior un crujiente de frutos secos con caramelo. La combinación de todo ello es algo increíble. Así que vamos a ver cómo hacerlo y los ingredientes que necesitamos. Para la capa de los frutos secos necesitaremos almendras, nueces, avellanas, mantequilla, nata o crema para batir, azúcar, miel y sal. En una bandeja de horno vamos a poner un papel de hornear. Y sobre este vamos a poner las almendras, que en este caso están crudas y tienen piel, las nueces y las avellanas, que en este caso también tienen piel. Las vamos a esparcir bien por toda la superficie de la bandeja y las vamos a hornear a 140 grados unos 20-22 minutos, sin aire y con calor arriba y abajo. Este es el molde que voy a utilizar. Es cuadrado y mide 18 por 18 centímetros. Le voy a poner en el fondo un papel de hornear, tal como veis en la imagen, y lo vamos a reservar. Cuando ya haya pasado el tiempo de horneado de los frutos secos, los vamos a sacar y vamos a separar las nueces y las almendras, ya que ambas se van a quedar con la piel. Sin embargo, a las avellanas se las voy a retirar. Al tostarla, la piel de la avellana se quita con gran facilidad. Simplemente la frotas un poco y sale. Lo siguiente que vamos a hacer es trocearlas un poco. No en exceso, porque no lo queremos muy muy picado. Más o menos sería partir en dos o tres trozos cada fruto seco, porque así estéticamente luego se ve mucho más vistoso y llamativo. A continuación, los echaremos en un bol y los reservamos. El siguiente paso será poner al fuego un cazo al que le vamos a añadir la nata o crema para batir, la mantequilla, la sal, el azúcar y la miel. Lo pondremos a fuego medio y lo vamos a ir removiendo hasta que se integre todo por completo y comience a calentarse. Cuando ya esté todo integrado y empiece a coger temperatura, le vamos a meter un termómetro para así subirlo hasta 118 grados. Una vez alcanzada esa temperatura, vamos a apagar el fuego y le vamos a añadir los frutos secos que ya habíamos troceado. Y lo vamos a remover todo muy bien hasta que se integren por completo. A continuación, cogeremos el molde que ya teníamos preparado y lo vamos a verter sobre él. Y vamos a compactarlo y alisarlo muy bien para que así coja la forma cuadrada y las medidas de este molde. Nos tendría que quedar algo así. Y lo vamos a meter al refrigerador mientras hacemos el resto de elaboraciones. Para hacer la base que sería el pan dulce de canela necesitaremos harina, huevo, mantequilla, leche, azúcar, levadura seca de panadero, canela en polvo, sal y pistachos troceados. Recordad que todos los ingredientes os los dejaré detallado abajo en la cajita de información. En esta ocasión, para hacer la masa, voy a utilizar mi panificadora. Por supuesto, también lo podéis hacer a mano o con cualquier batidora con un gancho, ya que simplemente es amasarlo. Vamos a añadir en este orden la leche, el huevo, la sal, la harina, la canela, la levadura seca de panadero y el azúcar. Y lo vamos a poner a amasar. En mi panificadora es en el número 9 y tarda unos 10 minutos. Pero bueno, todo eso depende un poco de la marca, del modelo... Pero bueno, el caso es que hay que amasarlo, ya sea con máquina o a mano. Una vez que ya tenga este aspecto, le vamos a agregar la mantequilla y la vamos a seguir amasando hasta que esté totalmente integrada. Una vez que ya esté amasada, a mí personalmente me gusta comprobarla de una forma manual para así ver cómo está la masa. Si está un poco pegajosa o si está perfecta. El caso es que debería de ser una masa que no se nos pegue a los dedos. Esta parece ser que ha quedado algo líquida. Así que lo que vamos a hacer es simplemente añadirle un pelín de harina, sin excedernos, como una cucharada más. Pero esto es que depende muchísimo de la harina que utilicéis, de si necesita ser más o menos hidratada. Entonces es un poco testearlo con vuestras manos y ver si está muy pegajosa después de haberla amasado bastante, pues echarle un poquito de harina. Pero ir echándosela poco a poco hasta que vosotros comprobéis que ya no se os pegan las manos y que no está pegajosa y queda una masa perfecta y elástica. Una vez que ya la tengamos completamente amasada, la vamos a dejar en un bol para que así repose y duplique su tamaño. Depende un poco de la temperatura, pero si lo dejáis en un lugar cálido, no tardará más de una hora. Para la capa de queso vamos a necesitar queso crema, azúcar, almendras en polvo, zumo o jugo de limón, pantequilla, huevo y la piel de la naranja. Vamos a coger el huevo, lo vamos a echar en un bol y lo vamos a batir, simplemente con un tenedor para que así nos quede totalmente líquido y así podamos incorporarlo a la mezcla poco a poco. Por otro lado, en un bol vamos a poner el queso crema, que debe estar a temperatura ambiente, y lo vamos a remover un poco con la misma lengua pastelera para que así nos quede un poco más cremoso. A continuación le vamos a agregar el azúcar y seguimos removiendo hasta que se integre. Seguidamente le vamos a ir incorporando el huevo poco a poco. Y seguimos removiendo hasta que se vaya integrando. A continuación le añadiremos el zumo o jugo de limón y seguimos removiendo. Seguidamente le añadiremos la mantequilla a punto de pomada. Yo la he metido 10 segundos en el microondas y volvemos a remover hasta que se integre. Una vez que esté integrada, le vamos a añadir la almendra en polvo y volvemos a remover. Y por último le vamos a añadir la piel de la naranja. Yo en este caso, como no tenía naranjas, he utilizado la piel de la naranja en pasta. Si tenéis una naranja, pues simplemente rayáis la piel y se la añadís, como una cucharadita. Y una vez que ya está integrada la naranja, pues ya tendremos lista la crema de queso. Nos tiene que quedar algo así. Ahora vamos a coger el molde de nuevo y le vamos a poner en el fondo un papel de hornear. Cuando veamos que la masa ya ha duplicado su tamaño, la vamos a sacar del bol y la vamos a ir colocando en la base del molde. Iremos estirándola con los dedos hasta darle la forma cuadrada que tiene el molde. Nos tiene que quedar algo así. No pasa absolutamente nada porque las esquinas queden redondeadas y no en pico. La vamos a tapar con un fil y lo vamos a dejar reposar unos 25 minutos más o menos. Cuando ya veamos que está un poco elevada, ya estará lista para echarle encima la capita de queso. La extendemos muy bien por toda la superficie. Se tiene que ver algo así. Y por último le vamos a añadir el caramelo que hicimos de frutos secos. Ya tiene que estar totalmente endurecido para así despegarlo con facilidad del papel y ponerlo sobre la capita del queso. Durante los tiempos de elevado de la masa, si veis que este caramelo no se os ha quedado muy duro todavía, o sea, no está endureciendo, podéis ayudarle metiéndolo un poco en el congelador. De esta manera se enfriará enseguida y podréis despegarlo con total facilidad. Una vez que ya lo tengamos colocado en el molde, lo vamos a meter a hornear a 200 grados 20 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Pasados estos 20 minutos, los sacamos y le vamos a espolvorear por encima los trocitos de pistacho. Y lo vamos a volver a meter a hornear 3 minutos más, a la misma temperatura. Pasados esos 3 minutos, los sacamos y los dejamos atemperar en el mismo molde. Cuando ya se haya enfriado un poco y podamos tocar el molde sin quemarnos, lo vamos a pasar a una rejilla. Le quitaremos el papel de hornear y lo dejaremos sobre la rejilla hasta que se enfríe por completo. Y una vez que ya esté totalmente frío, pues ya podremos cortarlo y comerlo. Lo voy a cortar para que veáis que es súper fácil y que a pesar de tener un caramelo con los frutos secos se corta muy fácil. Yo lo he cortado con un cuchillo de sierra y como podéis apreciar, se corta perfectamente. Y aquí podéis ver cómo queda. No me digáis que no tiene pintaza. A mí la verdad es que me encanta el pan dulce y si a esto le añadimos canela, frutos secos y crema de queso con sabor a naranja, pues eso, la combinación es perfecta y muy, muy otoñal. Ese es el típico bollito que apetece para estas fechas. Así que voy a comerme un cachito que después de hacerlo es lo que merece. Y como podéis apreciar, queda súper esponjoso y con ese aporte del queso que le da esa jugosidad tan tremenda. Es un auténtico espectáculo. La verdad es que este dulce me ha encantado hacerlo y es de esas cosas que cuando la he probado he dicho, wow, llevaba mucho tiempo sin probar algo tan rico. Así que os lo recomiendo 100%. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros a todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis, activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.